al Rugby Championship, el viejo, tres naciones que fue creado en el año 1996. Así que saludamos la participación por primera vez en la historia de los Pumas frente a estas potencias mundiales. Enhorabuena, Juan, y bien merecido. Bueno, momento ahora de meternos en el turismo. Estamos con nuestro compañero Ricardo Celonero, el que más sabe de este tema, para hablar de diferentes temas. Y uno de ellos tiene que ver con el que faltan dos días para el voto Cataratas, para que se defina. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día. Buenas. Ya llegó la hora realmente, porque dos días estamos ahí para que se sepa el día viernes a través de esta votación que ha creado la Fundación New Seven Wonder para que 28 destinos que son finalistas hoy, uno de ellos, siete de ellos, sean siete maravillas naturales del mundo. Y ojalá, ojalá estén las Cataratas del Iguazú, estas bellísimas Cataratas del Iguazú, un producto importante que tiene la República Argentina, conjuntamente con otros, que nos identifica en el mundo. Según lo que decían los empresarios, el gobernador, la propia gente de la Fundación, Argentina ha hecho muy bien los deberes, se ha votado. Pero vamos a ver realmente como esto es por votación realmente. Y ya por internet no se puede seguir las instancias, ya está cerrado realmente. Es solo votación del público, acá no se incluye ningún jurado que pueda tener algún tipo de voto decisivo, nada. No, 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 esto es por votación directa, así que sumate a esta cruzada, van a dar Cataratas como siempre al 5656 o www.votocataratas.com podés votarlos. Así que es muy interesante este tema, faltan dos días solamente, se han sumado importantes figuras del quehacer deportivo, del quehacer turístico, del quehacer también artístico, entre ellos el futbolista número uno del mundo, el Messi que se sumó a la cruzada, también Manu Ginóbile, el Loco Palermo, Abondanciere que habían pintado sus autos con el tema del voto Cataratas, incluso en un diario muy importante del país, hoy sale la figura de Messi, también invitando a todos los argentinos y a todo el mundo, a sus seguidores, a votar. Lo hizo Ricardo Montaner en un show en Posadas, dice que Montaner tiene aproximadamente medio millón de personas que siguen a través del Twitter, lo que él dice, y bueno, invitó a votar por las Cataratas. Así que bueno, la suerte está echada, el día 11 por la mañana se cierra la votación, muy tempranito, a las 8 y 11 de la mañana de hora argentina, 11 y 11 horas de Suiza, así que sabremos realmente si las Cataratas del Iguazú son una de las siete maravillas naturales del mundo. Ojalá, ojalá que sí. Ya son, realmente son, porque es un macro producto turístico que tiene el país, donde cualquier parte del mundo donde uno va, se identifican a las Cataratas. Es verdad lo que dice Ricardo, y más allá obviamente del resultado, todo esto contribuye a promocionar, no es cierto, a que se conozca mucho más en el mundo este destino turístico maravilloso que tenemos en la República Argentina. Dicen que logrado esta instancia de ser una de las siete maravillas naturales del mundo, se incrementaría la llegada de turistas extranjeros, especialmente de Europa y de Oriente, aproximadamente de un 30 a un 50 por ciento. Eso significa economía para el país, trabajo, función social, muchas cosas. Realmente es lo que genera el turismo como sector productivo en la República Argentina en los últimos años. ¿Y dónde nos llevas a pasear en el día de hoy? No, digamos, tenemos un paño de imágenes de Sumampa, Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, al sur, ahí estamos viendo, al sur de la provincia de Santiago del Estero, cuenta la leyenda, la historia, que llegaron dos imágenes a la República Argentina pertenecientes del Brasil, una de ellas fue a Luján, donde hoy es Nuestra Señora Luján, y otra llegó, iba hacia el norte, y allá en el año 1630, cuando llegó al sur de la provincia de Santiago del Estero, el carruaje, que llevaba esta imagen de la Virgen, conjuntamente con sus huellas, no quisieron seguir más. Y ahí se hizo el santuario de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, en Sumampa, una tierra de promesa, porque el 21, 22 y 23 de este mes se celebra la fiesta grande en Sumampa, donde sacan a la Virgen, y cientos y miles, miles realmente de iglesias de todo el país, llegan hasta Sumampa para pedirle... El homenaje, el turismo religioso, ¿no? El que hablamos siempre. ...evoción, pe, trabajo en Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Así que, bueno, íbamos a tener una charla con el Intendente, Antonio Galván. Estamos intentando la comunicación telefónica, pero no la hemos logrado, pero para mañana será, porque la fiesta grande se realiza al sur de la provincia de Santiago del Estero, muy cerquita de la frontera con Córdoba, con la Ciudad de Córdoba, el paso de la Ciudad de Córdoba. Así que, 21, 22 y 23 en Sumampa, fiesta grande de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Bien, Ricardo, gracias. Te invito ahora a ver información que tiene que ver con el espectáculo con nuestro compañero Camilo García, como siempre, que nos trae este tema. Vamos. Rusia, un país de gran tradición en cuanto a la danza, sin embargo, está...